Partido de esta primera ronda de Buenos Aires, esta categoría, estamos viendo a Admián Tellos, que está enfrentando contra Javier Ardanás, que es un chico nuevo que ha entrado al circuito tenis. Está en este momento con el saque Javier, que ahí lo estamos viendo. Partido ejecutándose en la C de Pasco en la cancha B. Así que disfrutemos este partido de primera ronda de Buenos Aires, sexta categoría, y veremos quién de ellos dos pasa a la siguiente fase de este torneo. Un buen slide. Y Damián. Y así de esta manera, Damián Tellos, acaba de llevarse junto al set. Partido. Bastante diputado entre los dos muchachos. Doble falta de Damián. 0.15 Otro doble falta. 0.30 para Damián. Otro doble falta. 2.1 Vemos la falta, está teniendo muchas faltas en estos saques Y de esta manera Javier acaba de pegar un golpe tan débil que se le fue a la red Van 15.40, veremos como sigue este partido Y de esta manera vamos a despedirles de esta primera ronda de Buenos Aires Para todos ustedes informamos en Matiamos Guaynmás para sus contentos Gracias por ver el video